Muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas al día terrestre de American Dream XL. Hoy es un día grande, hoy es un día especial, hoy es un día épico, hoy os lo digo, con los pelos absolutamente de punta, porque delante mía tenemos Six Flags Fiesta Texas. Aquí lo tenemos, es un parque muy muy especial situado en la ciudad de San Antonio. ¿Y por qué digo especial? Bueno, primero porque tiene mucho acero y de mucha calidad, y segundo porque la localización es también muy especial, está rodeado de una cantera, todo el lado, todo el rato estamos viendo paredes y eso le otorga un punto diferenciador que al menos a nivel estético me encanta. Por aquí están ya los integrantes del Team Fearless que van a disfrutar Six Flags Fiesta Texas. Estamos viendo que no hay demasiada gente, también estamos notando que la ciudad de San Antonio pues no hace tanta humedad, se puede estar, también es cierto que es a las 11 de la mañana, ya veremos un poquito más hacia delante. Un día cargado de emociones chicos, Iron Rattler, la segunda RMC de la historia. Tenemos Doctor Diabolical Cliffhanger, una dive coaster un tanto diferente. Tenemos, tenemos, tenemos Wonder Woman, la primera Raptor Coaster de Rocky Mountain Construction. Tenemos por supuesto, la tenemos justo aquí enfrente, Goliath. Desde luego el Skyline es impresionante y un suma y sigue de montañas rusas, volter eggs, etcétera. Hay mucho acero, mucho que conquistar. Vamos a estar en principio un día y medio, pero si conquistamos Fiesta Texas nos va a sobrar el otro mediodía. Así que chicos, esto es American Dream, primer día épico, día puro de American Dream en Fiesta Texas. Y ya estamos dentro de Six Flags Fiesta Texas. Bueno, mi cara ya no está tan contenta, aunque sabíamos un poquito lo que veníamos. Habréis visto que el angular de la cámara ha cambiado y que incluso va a vibrar más de la cuenta, la estabilización de la cámara en este vídeo. Por eso os pido disculpas, pero hay una motivación. Y es que cuando venís a un parque Six Flags no podéis entrar absolutamente nada relacionado, ni con palos para sostener, por ejemplo, las cámaras si sois bloggers como yo, o estabilizadores tipo gimbal. No podéis traer absolutamente nada. Ya tuvimos percance en Great Adventure, ya tuvimos percance en América, en Six Flags América. O sea, bueno, era algo que era previsible, pero tenía la esperanza de que no ocurriera o de que las políticas se hubieran relajado, ya que, yo qué sé, pues ha pasado tiempo, Six Flags se ha fusionado con SIDARFER, SIDARFER en este aspecto de unas políticas bastante mejores, pero bueno, veo que continúan así. Con lo cual voy a intentar grabaros el vídeo lo más estabilizado posible, porque estoy sosteniendo literalmente la cámara con las manos, y que salga lo mejor que pueda. Así que, si hubiera un poquito más de la cuenta, mil disculpas. Y así es como nos recibe Fiesta Texas después de este pequeño percance. A su favor diré que, por ejemplo, nos han dejado meter agua, nos han dejado meter líquidos, café, etc. Y esto ya diferencia a Fiesta Texas de un parque como es, por ejemplo, Six Flags Road Adventure. En esto sí que he notado cierta relajación. Hubiera preferido, personalmente, claro, yo soy vlogger, es mi trabajo, hubiera preferido meter el estabilizador antes que una botella de agua, ¿no? Que la puedes comprar aquí dentro. Pero bueno, más allá de esto, hoy es un día especial, voy a cumplir mi montaña rusa, número 500, en Six Flags Fiesta Texas. ¿Y dónde va a ser? Por supuestísimo, va a ser en Iron Rattler. Es la montaña rusa indicada. Tengo 493 montañas rusas. Eso significa que vamos a tener que hacernos algunas montañas rusas para que coincida Iron Rattler con el número 500, que es lo que deseo. Bien, la entrada de Six Flags Fiesta Texas, como estáis viendo, pues bebe un poquito de la cercanía que tiene este parque, que tiene Texas per se y San Antonio, con México. De hecho, pues es que, como veis, es colorida, tenemos bombillitas, pues todo como muy mexicano, ¿no? I love it, me encanta. De momento, es una Main Street que estéticamente es bastante agradable. ¡Opa! Comienza nuestra aventura en Six Flags Fiesta Texas. Vamos allá, chicos. Vamos a empezar a sumar montañas rusas. Tenemos un total de 12. 12 coasters. Vamos a ver qué montaña rusa tiene Lockers, cuál montaña rusa no tiene Lockers, porque ya sabéis que en Estados Unidos los parques de atracciones, la mayoría de ellos, la verdad es que es un modus operandi que nunca he entendido, la mayoría de parques no tienen casilleros en las estaciones, sino que tienes que pagar por los Lockers. Vamos a ver cómo funciona Six Flags Fiesta Texas en este aspecto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos Goliath. Yo creo que vamos a inaugurar el marcador con Goliath. Es una invertida de Bolliger and Mavilar, como estáis viendo por aquí. Un Batman Clone, no tenemos un recorrido customizado. Aunque sí que tenemos unos datos muy, muy interesantes. A pesar de que su nombre no lo es, es muy manido. Goliath viene del difunto Six Flags New Orleans. El Six Flags que debido al huracán Katrina tuvo que cerrar sus puertas porque se inundó y, bueno, fue bastante dramático. De las cositas que pudieron rescatar, una fue esta, Goliath. Y aquí la tenemos. La verdad es que es un pedacito de historia trágica, pero un pedacito de historia que vamos a hacer ahora. También os tengo que decir que Six Flags no deja que grabemos on-ride en sus atracciones. Six Flags no deja absolutamente nada, con lo cual no tenemos muchísima libertad creativa en el día de hoy ni tampoco tenemos demasiada calidad en las imágenes. Lo que de la cámara vamos a intentar que no sea demasiado movida porque tenemos que ir rápidos y fugaces a las montañas rusas. Bueno, pues parece que Goliath, a pesar de estar justo al lado de la entrada, no tiene demasiada cola, como estáis viendo por allí. Así que, bueno, pues comienza nuestra aventura por Fiesta Texas con un pedacito de historia de las montañas rusas en Estados Unidos. De Six Flags New Orleans a Six Flags Fiesta Texas y ahora el Team Fearless lo va a experimentar. A la salida os cuento. La salida os cuento. Salimos de Goliath después de esperar alrededor de 10 minutos en una cola que no tiene nada de toldos. Six Flags, por favor, pon unos tolditos. Estamos en San Antonio. Estamos, bueno, hoy vamos a llegar a los 35 grados. Por favor, estas cosas no pueden suceder. No pueden suceder. Hace mucho calor, aunque hace menos humedad. Bien, Goliath viene del difunto Six Flags New Orleans. Fue traído aquí e inaugurado en el año 2008. Un Batman clon que ha resultado ser, a pesar de su historia, a pesar de que es una montaña rusa ya antigua, muy suave, la verdad es que muy confortable. El recorrido típico de un Batman clon nos ha tocado en última fila y ha hecho que sea especialmente intensa. Pero, bien, ningún cabeceo. Ha sido una experiencia confortable. ¿Es el mejor Batman clon que has probado, Jerez? La respuesta es, quizá no. Aunque no hemos muerto en el intento, ni muchísimo menos hemos tenido un cabeceo con el Over the Solder ni hemos salido doloridos. Aunque, pues, las colas están al puro sol, no tenemos nada de siming. Es una de las BM, quizá, una de las BM, temáticamente hablando, más ramplonas con las que me he encontrado tratándose de un Batman clon. Bueno, pero, bien, inauguramos el marcador, tachada de la lista, nos quedan 11 montañas rusas. Hemos visto en la aplicación que Iron Rattler y Wonder Woman actualmente, no se inicia que todo el día, pero actualmente están cerradas, con lo cual vamos a tener que dejar esas montañas rusas a un lado y ojalá que abran, ojalá que abran. Ah, por cierto, ahora que veo el tema de los bloqueos, no tenía bloqueos, así que, de momento, Fiesta Texas en ese aspecto se está portando muy bien. Pues continuamos por esta Main Street, muy colorida, muy bonita, la verdad. Es que Goliath estaba en una especie de vial que no iba a ningún lado, con lo cual está ahí solita y hemos tenido que retroceder, ahora sí, ya para encaminarnos hacia el núcleo de Six Flags Fiesta Texas. Cuántas ganas tenía de visitar este parque, es un parque especial, como veis, ya su tematización en esta Main Street y lo vais a ir viendo alrededor del parque ya es diferente. Se aleja un poco del concepto o de la temática americana y tenemos una temática mexicana. Es que... ¡Ah! ¡Qué rayito! Bien, aquí delante veo que tenemos un boomerang. ¡Oh, my God! Sí, chicos, la maldición de los boomerang nos persigue. Y aquí tenemos un photo spot. La verdad es que Six Flags Fiesta Texas, el logotipo, boomerang de fondo, puede quedar muy bonita. ¡Boomerang Coast to Coaster! Pues va a ser la siguiente víctima. Lo primero que se encuentra el visitante tras cruzar el acceso de entrada es Golai a la izquierda y boomerang todo recto. Así que, pues vamos allá. La verdad es que no estoy especialmente motivado por un modelo que... ¡Puah! Es bastante... No sé cómo decirlo. Bastante doloroso. Vamos a ser suaves. Pero al menos creo que no nos va a costar demasiado tiempo. Aunque, como veis, está preparado para absorber una gran cantidad de afluencia. Que seguro que la tiene. Aunque, joder, hoy es martes. Estamos en julio. Temporada altísima. El parque cierra a las 7 de la tarde. Eso sí, en nuestra estancia. Pero no parece que haya demasiada gente. Bueno, al menos sí que hay más gente que en Golai. ¿Qué cosa más curiosa? Ya lo estáis viendo por allí. Esto van a ser 20 minutos aproximadamente. Dependerá de las operativas de Six Flags Fiesta Texas. Vamos a comprobarlas en Boomerang Coast to Coaster. Salimos de Boomerang Coast to Coaster. Y la sorpresa ha sido absolutamente mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué? Ostras. ¿Estamos ante el Boomerang más suave de la historia del canal? Hell yeah. Yo me atrevería a decir que sí. ¿Por qué? Sobre todo yo creo que se debe a que tiene trenes de nueva generación. Trenes en los que no tenemos los over the shoulder, no estamos tan encajonados, sino que tenemos otra disposición. Y tenemos el over the shoulder este elástico, que está tan de moda en BMW y en BMW, pues este. Y eso evita que, evidentemente, nos golpeemos con las restricciones de seguridad. También se nota que amortigua mucho más. ¡Joder! Me ha sorprendido mucho. Ha hecho el recorrido hacia adelante muy bien, el recorrido hacia detrás también bastante bien. Las fuerzas son las que son en esta clase de montañas rusas. No son mis favoritas, ni muchísimo menos. Las odio a muerte. Pero al menos la experiencia ha sido bastante satisfactoria. Fue inaugurada en el año 1999, por lo cual ya tiene una historia bastante larga. Y al menos a nivel de sensaciones, podríamos catalogarla como la mejor boomerang de la historia de Jerez Coaster Adventure. Aquí, en Six Flags Fiesta, Texas. Pues la vamos a dejar aquí detrás. No vamos a volver a ridearla nunca más. Pero oye, ya está. Sumada, tengo 495 credits. Quedan solo 5, solo 5, para llegar a esa mágica cifra. Continuamos. La verdad es que, joe, caminando por sus viales, las sensaciones que nos deja Six Flags Fiesta, Texas, son muy positivas. Las fuentes, el suelo no es cementaco como en el resto de Six Flags o en la mayoría de Six Flags. Música ambiente y tematización muy, muy chula. Muy buenas sensaciones en este aspecto, al menos en estos primeros minutos que llevamos en Six Flags Fiesta, Texas. Observad, para nada es un parque temático, pero estamos hablando de un parque de atracciones y, joe, observad la arquitectura, observad la tematización. Por aquí tenemos, ¿qué es esto? Parece que la entrada a una tal ride con dos monstruos amenazantes. ¡Guau! Ah, no, son rápidos, sí, es verdad. Bugs Whitewater Rapids. Qué fuerte, ¿no? Claro, claro, observad la fachada, los monstruos. Pensábamos que era una tal ride, pero son los rápidos. I love it. Me encanta. Muy buenas sensaciones, evidentemente, pues bueno. La tematización es lo que es, es plástico, al menos esto de aquí. Pero podría no estar y está. Así que, bueno, desde este punto de vista, luego ya vendremos y nos sobra un poquito de tiempo. Vamos a intentar hacernos y reventar Six Flags Fiesta Texas. Si queda algo de tiempo, nos haremos los rápidos. Por aquí tenemos a Kid Flash Cosmic Coaster. La novedad, creo que fue, novedad 2023, la primera montaña rusa, single rail, dwelling de Estados Unidos, fabricada por Skyline Attraction. De momento está cerrada, ¿por qué? Porque abre un poquito más tarde. Ay, Six Flags. Qué bonito eres, sí está Texas, pero en el fondo sigue siendo un parque Six Flags. Observad el background con las cascadas allí al fondo. La verdad es que es preciosa esta parte. Y aquí tenemos Supergirl Sky Flight, o lo que es lo mismo, un Star Flyer de Funtime. La verdad es que bastante bonito. Ay, me encanta la cantera, qué rollazo. Es muy bonito, es muy bonito. Por aquí también encontramos algunas atracciones que están en proceso de creación, ya que esta temporada 2024, Fiesta Texas inaugura DC Universe. Lo que es lo mismo, una especie de remozadito temático en el que algunas atracciones se han re-tematizado. Bueno, pues aquí tenemos una cerrada y aquí tenemos, parece ser que otro acceso cerrado. Un poquito manga por hombro. Al menos esta parte de Fiesta Texas. Oh my God. ¿Qué tenemos aquí? Y por supuestísimo es un parque Six Flags y por supuestísimo no podría faltar un péndulo gigante de Zamperla. Y temáticamente es muy, muy resultón. Un giga discovery enorme, aproximadamente en torno a 45-50 metros de altura. Es decir que nunca he probado este modelo. En el anterior American Dream, en el 2019, es un modelo que se nos resistió. Pero realmente no quiero que se me resista ahora. Aquí lo tenemos, el nombre, The Joker, Carnival of Chaos. Y aquí tenemos su acceso. Su acceso promete. Como estáis viendo, tenemos aquí la figura del Joker con la boca abierta. Y parece que vamos a pasar por una especie de Fun House. Wow, menuda zona de colas, chicos. Espectacular. Para nada es verable de un parque Six Flags y para nada es verable de una atracción de este tipo. O sea, nos hemos quedado flipando. Tenemos un pre-show, se mueve el suelo y luego accedemos a una especie de Fun House con algún pequeño animatrón y con algún toque. Flipando. No, flipando. Wow. Bueno, pues una vez vistas las colas y experimentadas, ahora sí toca experimentar la atracción per se. El primer Jaiga Discovery de Jerez Coaster Adventure en toda la historia. Con esas colas no puedo descaudar. Let's go. A la salida os contamos, chicos. Wow, chicos. Madre mía, qué pedazo de monstruo. Qué pedazo de monstruo. Hay que decir que, bueno, lo hemos dicho antes, la zona de colas es monumental. Sorpereson en ese aspecto. La flat en sí, el Jaiga Discovery, es enorme. Alcanzamos una altura aproximadamente de 50 a 52 metros. Se nota el tamaño, se nota la grandeza de este péndulo. Es absolutamente masivo. Sí que es cierto que es un poquito perezoso, hasta que estamos en la altura máxima pasa un tiempo y le cuesta. Es mucha altura, pero cuando lo hace, la verdad es que es espectacular. Estamos mirando hacia afuera, con lo cual cuando estamos a máxima altura, hay momentos en los que miramos el suelo y estamos muy alto. En ese aspecto me ha encantado. Poco intenso, eso es cierto, la recepción es muy poquito intensa, pero merece muchísimo, muchísimo la pena. Wow, vaya péndulo. Me encantaría que tuviéramos alguno así en España, de este tamaño, porque es absolutamente espectacular. Ojalá, crucemos los dedos. Me quedo con el de Intamin, eso sí que es cierto, pero el Jaiga Discovery de Zamperla me parece una muy, muy buena opción y seguramente más barata. Bien, estamos en las colas de Superman Krypton Coaster, catalogada por los fanáticos americanos como la mejor, la mejor Flurles de Bolligar Amabilar del mundo. Su emplazamiento es absolutamente increíble, está enclavada en una cantera y encima juguetea con ella, con lo cual eso le da un valor adicional y un toque que no tiene ninguna Flurles de Bolligar Amabilar en el mundo. Para mí, nuestra Superman, la atracción de acero en Parque Warner es la mejor, pero creo que hay batalla porque esta luce muy, muy bien. Dependerá del estado de conservación y que no vibre tanto como la nuestra, pero el recorrido, joe, a priori me encanta. Ganazas, desde luego es una montaña rusa mitiquísima que llevo viendo muchísimo, muchísimo tiempo y que hoy el Team Fearless va a conquistar por fin. Y esto es el paraíso parqueril. No hay absolutamente nadie. Vamos allá chicos, a la salida os cuento. Superman Krypton Coaster. Ganazas, Marius. Vamos, vamos. Tienes más ganas a esto, a ver. Es que es muy difícil. Bueno, no se ha visto todavía, pero está plantada en un sitio que yo, bueno, había visto fotos, pero es que el sitio es increíble. Con el agua, el lago, todo el mundo. La cantera, como juguetean algunos puntos. Veremos. Promete. Veremos, veremos. A la salida os cuento. Vamos allá. Primera fila además, primera fila. Déjame ver laimana. Veremos. Veremos que el granm there. Veremos queảos. Ajás o al final. Hoy estamos. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 rusa con un solo carril además los trenes los asientos son un poquito un poquito raros vamos a tener que estar un poquito espatarrados como estáis viendo puesto que la vía la tenemos entre las piernas justo como estáis viendo en el tren tenemos un over the shoulder totalmente elástico algo bastante raro no sé la posición todo el mundo me ha dicho que es bastante incómoda pero las sensaciones seguro que son absolutamente impresionantes el ritmo de esta cosa el ritmo de esta cosa parece de otra galaxia parece de otro mundo y esto contrasta con algunas montañas rusas más guau me encantan los pebeteros la imagen la montaña rusa bastante épica música épica también sonando los altavoces estoy muy emocionado vaya el ritmo que tiene la montaña rusa es espectacular lo rápido que va bueno chicos con estas impresionantes pistas que tenemos de aquí detrás vamos a wonder woman golden lasso montaña rusa credit 497 ya va quedando menos para ese momento de hecho hay que atención chicos todavía no hemos podido probarla ahora mismo está en parada técnica parece que hay uno de los asientos concretamente de la primera fila que ha dado algún tipo de problema con lo cual la están está poniendo la primera fila fuera de servicio pero puede continuar operando la verdad es que es bastante raro porque como estáis viendo está operando con dos trenes y en el segundo tren por ejemplo tenemos algunas pilas que no están operativas con lo cual ya sí ya de por sí tiene una capacidad bastante baja eso pues hace que todavía tenga una capacidad más baja bueno parece que es un modelo muy muy problemático que el parque sigue teniendo operativo pero que aún así jolín no le puede sacar todo el rendimiento que debería hay que decir también que hace poco tiempo se cambiaron los trenes no sólo de wonder woman golden lasso sino también de otras montañas rusas de este modelo porque todo el mundo se quejaba de lo mismo de la posición del rider en el asiento teníamos una posición muy antinatural por lo que cuentan y ahora rmc ha corregido un poquito este aspecto haciendo que la postura sea más natural con lo cual bueno pues espero poder experimentarla en el día de hoy que no haya ningún problema más y sobre todo que no se alargue bueno pues vamos a esperar un poquito más parece que mantenimiento está trabajando sobre ella y que el problema es bastante sencillo de resolver y de solucionar y os cuenta la salida pero desde luego la tensión se está estirando como un chicle haciendo que nuestras ganas no dejen de aumentar no 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 El otro tiene una solución medio, creo. ¡Dios mío, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué experiencia más diferente acabamos de experimentar en Wonder Woman Golden Lasso Coaster! Nuestro primer Raptor de Rocky Mountain Construction y la experiencia no ha podido ser más satisfactoria. Preveíamos un recorrido absolutamente demencial muy loco y nos ha dado dos tazas. La verdad es que la montaña rusa es extraña. Es muy extraña debido a su naturaleza. Una montaña rusa con un solo carril que hace que vayamos en filas de uno, por supuesto, y esto ya lo sabéis. Y este hecho hace que no sepamos muy bien en todo momento hacia qué dirección nos vamos a mover, ¿no? Puesto que no se intuye tanto. No tenemos un perfil de track que nos indique cómo pueda ser, por ejemplo, Superman. Se ve perfectamente el trazado que vamos a continuar. Aquí eso no ocurre. Y concatenamos una serie de inversiones, un total de tres giros sin peralte ninguno. Me encanta cómo Rocky Mountain Construction le importa una mierda al ride. Como me da igual si va a estar cómodo, si no, te voy a llevar por un recorrido, vas a notar airtime, vas a notar inversiones, vas a hacer el recorrido con un ritmo que no te lo piensas. Es muy loco. La verdad es que ha sido una experiencia muy loca. Unos airtimes muy poderosos, pero cuando digo poderosos son muy poderosos. No demasiado sostenidos, pero muy poderosos. Con un twisty que literalmente nos ha querido asesinar. Curvas con fuerzas laterales súper fuertes. El primer drop tiene un ejecting como la copa de un pino. Tenemos un drop de un poquito más de 30 metros, 34 metros y a 90 grados que literalmente nos sacan del asiento y nos quieren asesinar también. Me trabo con las palabras, no me salen. Realmente acabamos de experimentar una montaña rusa seguramente de las más locas que hayamos hecho nunca. Deseamos tener un, mientras ya nos vamos metiendo a Batman the Ride, un Free Spin DSS. Desearíamos tener algo así un poquito más cerca. El año que viene lo vamos a tener en Europa y bueno, pues va a ser motivo de celebración en Walibi, Holland. Mientras tanto, mientras que nos recomponemos de la experiencia, chicos, estamos ante las colas de Batman the Ride. Y no es un clon, es un Free Spin DSS, como he dicho anteriormente, cuyas colas son tan chulas. Aquí las tenemos. Ya hemos atesorado algunos en nuestra larga trayectoria. La verdad es que es un modelo que me gusta más que, por ejemplo, aquí lo tenemos. Me gusta bastante más, güey, qué bonito, oye, qué bonito el Batmobile, que el Zaxpin de Intamin. No tan intenso, más resridiable y bueno, más largo también hay que decirlo porque es mucho más ancho, mucho más extenso. Con vías de Rocky Mountain Construction, aunque el fabricante sea ese y ese. Una colaboración muy chula. Bueno, estamos viendo de que la gente se está yendo. Parece que está fuera de servicio ahora mismo. Parece que ha tenido una parada técnica. Bueno, pues nuestro gozo en un pozo. Llevamos 497 montañas rusas y de momento son las 2 de la tarde y parece que las 500 nos está costando un poco. Bueno, vamos a recomponernos y a ver qué estrategia trazamos. Bueno, volvemos de nuevo, chicos. Volvemos de nuevo hacia Batman The Ride porque acaba de abrir. Nada, han pasado unos 3-4 minutos. Bueno, problemas técnicos, cosas normales. Lo que parece que se están como concatenando muchas veces en nuestro día de visita en Six Flags Fiesta, Texas. Por suerte, el parque parece que los está arreglando bastante rápidamente y no nos está impidiendo que conquistemos algunas cosas. Aunque debo de anunciaros que ahora mismo tenemos un total de 3 montañas rusas que están fuera de servicio. Y además que es bastante curioso porque son 3 montañas rusas infantiles. La novedad 2023 de Skyline Attraction. Una montaña rusa familiar, Roadrunner y una montaña rusa Kiddy. Y esas parece que no van a abrir durante todo el día. Bueno, una de cal y una de arena. Six Flags Fiesta Texas está demostrando ser un parque con mucha solera en un entorno inigualable. Pero sigue siendo Six Flags. Dicho esto, vamos a conquistar mi montaña rusa 498-498. Y nos vamos a ir acercando hacia la 500. Inevitablemente, inexorablemente, no vamos a parar. A la salida os cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, salimos. Ya la tenemos. La tachamos de la lista. Batman the Ride. Batman the Ride. Qué originalidad, chicos. Qué originalidad. Otra más. En este caso no es un Batman Clone. Es un Free Spin de S&S. Que podría no estar y tampoco pasaría nada. No nos ha revolucionado la experiencia en Fiesta Texas y estoy seguro de que a los visitantes tampoco se la va a revolucionar. He probado Free Spin de S&S más locos que este y también mejor gestionados y operados. Me han gustado las colas, eso sí. La verdad es que las colas son resultonas. Indoor, muy cortitas, pero dan el toque temático. Pero las sensaciones en este Free Spin a mí personalmente no me han convencido mucho. Por supuesto pasamos por la tienda de Merchandising. No sé, no me han convencido mucho. Hemos empezado con unos giros un poquito locos, eso sí, intensitos. Pero es como si en ese primer piso se hubiera acabado la tracción. Apenas hemos girado ni en el segundo ni en el tercer piso. No sé, me ha dejado bastante frío. Como os digo, podría no estar y tampoco pasaría nada. Madre mía, vaya estampa tenemos por aquí detrás de Six Flags Fiesta Texas. El frisbee este es tan grande, es tan gigante. Observad. ¿Qué tal, YouTube? Wow, bueno, ahora está frenando. Ahora está frenando, vaya por Dios. Bueno chicos, pues venga, 498. Nos quedan solo dos para celebrar ese momento en el que llegaremos a las 500. Vamos a ver hacia dónde vamos. Tres nuevas atracciones en 2024. Y como os contaba, pues aquí tenemos la Kiddy, que también pertenece a esa zona temática que se está remozando y que está fuera de servicio por ese motivo. ¡Qué pena! Bueno, es una de las tres que están fuera de servicio en el día de hoy, con lo cual, pues es una lástima. Y también es una lástima que Six Flags Fiesta Texas no haya llegado, porque estamos en julio, plena temporada alta, en la fecha en la que pues debería de haber llegado esta nueva, no sé cómo llamarlo, expansión, remozado, llamarlo como queráis. Pero lo que es inevitable es que no han llegado. ¡Oh my God! ¡Qué puntazo! No sé si decir paisajístico. ¡Qué buena utilización en esta parte de la cantera en Six Flags Fiesta Texas! Con una cascada totalmente artificial, evidentemente. Incluso desde Superman se ven, no están tematizadas ni nada, están a la vista de todo el mundo, se ven las bombas. Pero bueno, desde este lado la verdad es que se ven muy espectaculares. Corregidme si me equivoco, pero esta parte creo que se utiliza en un espectáculo nocturno, en temporada alta, en el que tenemos proyecciones, mapping, algo así me suena, incluso juegos artificiales. Hoy creo que no se realiza, ya que el parque cierra a las 7, pero los fines de semana, sábados, los sábados creo que sí que se hace. Es una lástima, me hubiera encantado ver el show, porque ¡guau! ¡Qué bonito queda! Bien chicos, seguimos caminando por Fiesta Texas, vamos a coger este vial, porque desde luego las vistas que tenemos son absolutamente prometedoras en los próximos minutos. 498 créditos tengo ahora mismo. Y aquí ya se nos descubre ante nuestra vista Dr. Dabolical Cliffhanger, la dive coaster de Bolliger Amabilar, que el parque inauguró hace creo que un par de añitos. Es una novedad casi casi reciente. Y al fondo nuestro objetivo, yo creo que vital de hoy, Iron Rattler, mi montaña rusa, que va a ser la montaña rusa número 500, iVox Track de Rocky Mountain Construction. Bienvenidos a Screen Punk District, una zona temática que el parque creó hace unos añitos para coheccionar esta zona del parque y dotarla de personalidad propia. Una zona que por lo que estoy viendo mezcla el western, temática western, con temática steampunk. Vamos a comprobar cómo tematiza Fiesta Texas y qué tal luce esta zona, que yo creo que es una de las zonas más nuevas de Fiesta Texas. Wow, chicos, aquí tenemos Dark Devil Dive. Estéticamente me encanta el trabajo realizado por Six Flags en esta flat. Se trata de un Air Race de estamperla. Creo que en su página web anuncian... ¡Wow! ¡Wow! Efectos de fuego. Me sorprende que todavía sigan funcionando, pero siguen funcionando muy bien. En la página web... ¡Wow! ¡Madre mía cómo calienta esto! Anuncian que este Air Race es el Air Race más alto del mundo, cosa que tampoco es demasiado difícil, pero bueno, ahí dejamos el dato. No sé qué altura más o menos tiene, pero es muy vistosa temáticamente. Algo que, pues desde luego, no esperarías de un parque Six Flags. Inevitablemente las vistas se van hacia Iron Radler, pero me sigue sorprendiendo temáticamente Six Flags. Observamos las banderolas, que van desde un lado hasta el otro de la calle, estadounidenses... Muy western, queda muy bien. Y la estética de los edificios, que todo queda también bastante tematizadito dentro de lo que cabe, ¿no? A un nivel que tampoco es demasiado alto, pero claro, es que... Joder, los parques Six Flags... Hay Six Flags muy ramplones y este... No se defiende nada, nada mal. Me encanta. Poco a poco vamos hacia este coloso, que va a marcar nuestro Crate 499 llamado... ¡Doctor de Bolligal Clivehanger! Aquí la tenemos. La primera montaña rusa tipo dive coaster de Bolliger & Mavilar en superar la verticalidad, concretamente. Tampoco por mucho, concretamente 91 grados. Se ve imponente, no demasiado alta, pero se ve imponente. Es la primera, creo también la primera dive coaster en tener filas de 7 asientos. Y bueno, su recorrido no es demasiado extendido. Bueno, es que claro, la altura tampoco es demasiada. Tenemos algunas cositas interesantes, ahí la tenemos. ¡En acción! Oye, ¿y estas colas? ¡Me encanta! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un presto? ¡Oh! ¡Anda bienvenidos a los episodios, que debemos tener que estar tan felices de nuevo. ¡Oh! ¡De todo! ¡Y yo y Dr. Diabol. ¡Y tú! ¡Rot! ¡Tile a guests! Sobre mi liso promiscas. ¡Tile a nadie! ¡Dr. Diabol! Tu liso promiscas de tener que ir a ser una sería de imaginable result! ¡Compele! ¡Late! move forward to the corridor you will receive your relics sample and your instantaneous results quickly now there is no time to waste wow move to the center of the park madre mía, esta teja me está dejando con la boca abierta, pero que es esto tío me había mantenido sin spoilers de este parque, evidentemente por eso me estoy sorprendiendo tanto pero fijaos en el despliegue para esta dive coaster me encanta estoy alucinando literalmente bueno, momento de dejar nuestras pertenencias en los lockers lockers que parecen totalmente gratuitos, son gratuitos, ¿no? bueno, pues eso siempre es bien vamos allá chicos Doctor Diabólica Cliffhanger crédit 499 estamos a las puertas de la gran celebración y me ha gustado mucho que sea doctor tapólica cliffhanger vaya sección de colas previa con preso un segundo preso muy bien muy cumplidor nada impresionante pero cumplidor y luego la montaña rusa se inauguró en el año 2022 tenemos un drop de 95 grados y un total de dos inversiones que no están nada mal 45 metros de altura lo que la hace una life coaster de pequeño tamaño y pilas de 7 aquí la tenemos un recorrido no demasiado largo que nos regala un punto de el time al final un poquito abrupto un poquito forzado quizá pero que se sale un poquito de la tónica general de bolígara mavila va muy bien me ha gustado que antes del drop principal tenemos audio que sigue desarrollando la historia también me ha gustado que antes del segundo drop también tenemos audio que sigue desarrollando la historia no sé veo muy buenas intenciones en este parque fiesta texas buenas intenciones temáticas y de ir un poquito más allá de lo que six flags nos tiene acostumbrados buenas sensaciones temáticamente cumplidora también destacar la pintura luz de toques desgastados lo que yo os digo las buenas intenciones muy bien seguramente la repitamos y ahora nos vamos a poner serios estamos enfrente aquí lo tenemos de iron rattler nuestra montaña rusa que va a marcar el credit 500 la verdad es que lleva mucho tiempo esperando este momento no sabía muy bien dónde iba a caer pero si tenía claro que iba a caer en una gran montaña rusa la segunda montaña rusa fabricada por rocky mountain construction de toda su historia que ver creo que fue en el año 2014 2015 bueno ahora os saco de dudas no parece que haya demasiadas colas su recorrido juguetea muy bien como ahora como moran estas serpientes no está nada mal chicos lo que yo os digo las intenciones más allá de que luego sea algo espectacular o no las intenciones coquetea muy bien con la cantera nos regala un recorrido que si bien es cierto en ese momento rocky mountain construction no tenía tanta experiencia como ahora pero que apuntaba maneras vamos a hacer como una especie de de recorrido para ver cómo era la rocky mountain construction de la época también destacar que tenemos trenes de years lower los trenes que utilizaba anteriormente rocky mountain construction antes de desarrollar los suyos sólo tenemos dos montañas rusas con estos trenes new texas giant que la probaremos en este viaje y iron rattler vamos a ver también lo confortables que son así que que nos queda chicos pues a experimentarla y celebrar a la salida nuestra cifra redonda let's go bueno chicos 500 montañas rusas parece que las hemos cumplido todas todas están matasuegras y el matasuegras y el matasuegras madre mía qué loco qué loco y encima esto es una locura encima con el gorro norteamericano madre me hemos pasado de cuernos a gorretes y a 500 montañas rusas qué momentazo chicos qué momentazo sí porque se me ve como negro tío qué momentazo encima en una montaña rusa tan mítica nos ha gustado a todos nos ha gustado a todos especialmente a ti te veo muy emocionado con iron rattler es que si te trasladas en el tiempo y te piensas que en 2013 sin conocer a este fabricante como lo conocemos ahora lógicamente sobre hacerle prácticamente porque antes había sólo un texto de textos y hayan sin inversión sin nada y te montan esto aquí corre segundo proyecto año 2013 y en ese mismo año ya fue la mejor montaña rusa del mundo número uno segundo proyecto un fabricante totalmente desconocido remozó la anterior montaña rusa que estaba aquí existente rattler se convirtió en iron rattler y el resto ya es historia también para mí porque ha sido en montaña rusa número 500 un recorrido super curioso muy curioso una montaña rusa de más de 50 metros la caída ya es vertiginosa en última fila hace un giro muy extraño la verdad es que se nota un poquito sobre todo en última fila pero tenemos una jetting espectacular luego ahí empieza el rock and roll un course club la única inversión que hacemos completamente despegados del asiento wow webcharm webcharm y concatenamos una serie de elementos encima de la cantera que parece que pierde un poquito un poquito de ritmo pero enseguida lo volvemos a recuperar con un airtime espectacular y un segundo drop por la cantera la verdad que está muy bien también en última fila mejor que sí tío finalmente nos metemos dentro de la cantera no se ve absolutamente nada y ya salimos hacia la recta de breaks además muy encabronados y el último pop totalmente totalmente muy encabronado hacemos un airtime y frenamos utiliza trenes de jails lower que han resultado ser toda una sorpresa los trenes muy customizados pero sobre todo súper cómodos nos dan mucha libertad qué hubiera pasado si rmc no hubiera diseñado sus propios trenes y hubiera continuado con estos nunca lo sabremos tenemos cuero en los asientos todo el tren totalmente tematizado hasta la parte de atrás con una cola como si fuera una serpiente de cascabel la verdad que una gran sorpresa los trenes de jails lower un proyecto muy redondito yo creo que iron rattler se va con se va a poner en las posiciones no sé si demasiado altas es cierto que no nos ha explotado la cabeza pero nos ha gustado muchísimo nos ha gustado muchísimo todo caso pesar pero la hemos conquistado y por supuesto hemos hecho el crédito número 500 estoy muy contento gracias por haberme acompañado en esta cifra chicos vamos a continuar y volvemos a esta zona chicos esta zona que esta mañana esta nos ha volado la cabeza por su tematización por su hilo musical observar muy medieval y por su magnificencia sobre todo la magnificencia de la fachada pero ahora sí que nos lo vamos a hacer se trata de un flun de hopkins y namura inaugurado en el año 1998 hopkins fabricante que también por ejemplo fabricó para parque atracciones de madrid los rápidos vamos a adentrarnos en estas colas que a lo mejor solo a lo mejor guardan algún una sorpresita aquí tenemos abajo es un flun bastante rarito la verdad yo nunca creo recordar que he probado un flun de hopkins mi curiosidad es máximo y además la el timing la historia que hay detrás de esta atracción me parece bastante creativo mezclar los looney tunes con el tema medieval que además fue la tematización la tematización es buena fijaos la verdad es que estoy estoy bastante sorprendido con six flags fiesta texas porque en algunos momentos nos sentimos como si no estuviéramos en un parque six flags y eso tiene muchísimo mérito vaya con las chicas bueno pues ya hemos llegado a la estación me imagino que vamos a ver si estos esto este flun moja mucho moja poco normalmente las atracciones acuáticas en eeuu mojan mucho más de la cuenta desde luego hoy todo lo que moje lo vamos a agradecer a la salida os contamos qué tal este flun de hopkins vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal este flun chicos desde luego es bastante raro eh observa del canal muy tematizado todo muy medieval parece que parece que estamos en una especie de castillo medieval bueno vamos al primer lío es que tiene ahí una especie de es que es una locura hay una bañera y acá abajo chaval vamos a ver la caída principal vamos a ver la caída principal totalmente 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 por el lateral chaval wow es que hay muchísimo caudal tío tiene manz lonely a agua hay muchísima agua gochabal como ha entrado por el lateral tío no entiendo guala chaval además estamos como bastante altura joder son muy raros eh muy raros pero personalmente me están gustando están bien Venga, yo creo que esta sí que va a ser la caída principal. Tío, ha tirado tanto agua a los pies que los tengo encima y ha hecho como ola de todo el mundo. Amenazaba que mojaba. Pero si es que hay mucho caudal, tío. ¡Estoy charrando! ¿Qué es esto, chaval? Y Marius dijo, no parece que mojes. No te preocupes. Espérate, o sea, si pasara ahora, a tomar por culo, vamos, eh. ¿Te gusta que mojaba, vale, cabrona? Los pies, chaval. Pero, ¿qué lo cobran, tío? Pero, ¿por qué, tío? Vale, y todo a los pies y al culo, a ver. Bueno, termina nuestra aventura acuática, chicos. ¡Oh, my God! Salimos de Bugs White Water Rapids. Totalmente calados, sobre todo Alex y yo, que llevamos en la primera fila. Ellos también se han mojado, que iban en la segunda, pero la primera fila ha sido... Madre mía. Se te notan hasta los peces. Entonces, lo de los pies es una locura. O sea, por lo menos 4 o 5 centímetros, si no más, 10 centímetros de agua que entraba en la barca cuando nos inclinábamos hacia adelante. ¡Qué pasada, chicos! Unos rápidos extraños. Muy temáticos. Sorprendentemente temáticos para ser un parque Six Flags. Y esto ya empieza a ser muy redundante en el vídeo. Pero es que tenemos muchos ejemplos acumulados a lo largo del día de proyectos que van más allá de lo que nosotros hemos experimentado en Parques Six Flags. Es toda una sorpresa Fiesta Texas y lo continúa siendo. Aquí tenemos el último ejemplo en forma de Locklund de Hopkins. Me han gustado. No puedo decir lo contrario. Me han gustado. Vamos hacia la siguiente montaña rusa. Su nombre es Poltergeist. Te preguntarás, Jerez, ¿qué es Poltergeist? Bueno, pues te lo voy a decir en un segundito. Vamos a adentrarnos. Se trata de una LIM Coaster de Premier Rides, lo que comúnmente es conocido como Spaghetti Bowl. Una montaña rusa con lanzamiento mediante sistema LIM que tiene varias inversiones y que nosotros llamamos Spaghetti Bowl porque el recorrido es como que se entrecruza entre ella misma muchísimas, muchísimas veces. Tenemos algo de tematización por aquí tenebrosa. Tenebrosa. Hace poquitos años acometido una renovación de esta montaña rusa dotándola de nuevos colores y me imagino también de nueva tematización. Aquí la tenemos. La verdad es que da gusto verla. He probado varias montañas rusas de este tipo ya, pero esta luce especialmente bien. Fijaros lo enrevesado de su recorrido. Un lanzamiento inicial, un montón de inversiones, giras en muy poco espacio de tiempo. Guau. Allá va, chicos. Fijaros lo enrevesado del recorrido. Hace muchas cosas en muy poquito espacio. Bueno, esperemos que no vibre, que se conserve más o menos bien. Hemos tenido varios ejemplos de Spaghetti Bowl que vibraban, Spaghetti Bowl que se conservaba bien. Espero que este sea de la segunda clase. Me encanta la tematización. Sonido también. Muy bien, muy bien. La verdad es que el parque nos está dejando con la boca abierta en este aspecto. Qué pinteresco, me encanta. Vamos a ver si aquí en esta mansión encontramos alguna sorpresa de estas que nos está acostumbrando. Fiesta Texas en todo, en todo el día. Oh, oh. Guau. Sabía que alguna sorpresita tenía que haber. Me encanta. Bueno, pequeña sorpresita. Aquí tenemos la estación. Totalmente temática. Estamos como una especie de salón dentro de la mansión. Bueno, chicos. Pues vamos a experimentar poltergeist en nuestras carnes. Oh, mira. No. Volte a ver. Ah. four… Finalmente caja en un campaña. No. Loisches. Tras. Cuando lo soportes. Oh, no. No. Sai. Decir been viajar en Survingo. Lo sé. ¿Has visto todo el tiempo? poltergeist ya llevamos un total de ocho montañas rusas de nueve disponibles recordad que tenemos tres montañas rusas fuera de servicio un total de tres si es la fiesta texas una de cal y una de arena bien poltergeist ha resultado ser una montaña rusa pues bastante sorprendente una link coaster de premier rights que cae en el saco de las montañas rusas buenas de las montañas rusas buenas no vibran exceso no cabe en exceso eso sí es bastante intensita en su primera parte y nos regala varias inversiones un total de cuatro cobra roll un side winder y un course club final transiciona realmente bien para la época es una montaña rusa de 1999 esa antigüita buenas sensaciones aparte ya habéis visto la zona de colas también está relativamente bien cuando entramos a la mansión y la gran sorpresa es la estación el timing es espectacular como habéis visto el lanzamiento parte ya directamente de la de la estación con lo cual también este punto es bastante espectacular bien un modelo quizá un poco obsoleto ya a día de hoy por su sistema de lanzamiento el sistema link que no nos mete un buen pepinazo pero el lanzamiento es progresivo tiene menos fuerza que el lanzamiento lsm pero bueno era un poco la tendencia en aquella época 98 99 2000 bueno era lo que se llevaba y hoy quizá no da unas sensaciones demasiado extremas pero sigue funcionando y aquí tenemos una pequeña joyita y una pequeña muestra de ello muy bien poltergeist sumamos y seguimos ya sólo nos queda una pandemonium bueno chicos segundo día en fiesta texas y sorpresita tenemos una de las montañas rusas que ayer estaba cerrada abierta así que os voy a grabar este pequeño clip para hacer el blog del día uno todavía más completo ya que fue pues me dio a deber no roadrunner express se trata de una montaña rusa del fabricante a road dynamics un main train que vamos a meterle mucha cañita por aquí el resto de atracciones infantiles desgraciadamente siguen cerradas hablamos por ejemplo de kit de kit flash jajaja kit flash y la otra también la otra infancia corresponde a la nueva zona temática pero al menos esta que es la más relevante en términos de dimensiones y seguro que de sensaciones la tenemos abierta así que vamos allá chicos roadrunner express y a la salida os contamos qué tales sólo espero que haya merecido totalmente la pena abierta así que brutales que no entran aquí no entran aquí no entran aquí estaré muy mal no entran aquí no entran aquí bueno en la calle en este momento puedo hacer Pues ya la tenemos chicos, Roadrunner Express, conquistada, menos mal chicos, nos ha costado dos días conquistar esta montaña rusa, pero la tenemos, ha resultado ser una montaña rusa de Arrow, super super sorprendente, wow, que suavidad en su recorrido, un recorrido bastante larguito, familiar, eso sí, en el que tenemos un total de dos lift, interactuamos con la cantera, marca de la casa en Fiesta Texas y tenemos un punto de airtime muy natural que nos ha sorprendido mucho para el fabricante del que estamos hablando. Se nota que ha sido uno de los últimos proyectos del fabricante, puesto que se nota toda la experiencia atesorada a través de los años y la tecnología en cuanto al diseño del recorrido, confortable, suave, transiciona relativamente bien, vaya sorpresote el de Roadrunner Express, conquistada por el Team Fearless y yo creo que ya no vamos a poder conquistar ninguna más, así que continuamos con el vídeo del día uno. Y seguimos descubriendo atracciones como por ejemplo una vieja conocida para los españoles, tenemos una triple torre de caída controlada de S&S, la verdad es que, bueno, no es fea, tiene unos colores así como pastelosos y no sé muy bien qué modos tendrá, no es demasiado alta, mide alrededor de 80 metros, la del Parque Warren es más alta y también es más bonita, pero aquí está, casi en el centro del parque, siendo la atracción más alta. Bien, nos vamos a meter por aquí, nos vamos a meter por aquí para dar con la siguiente víctima y por aquí tenemos algo de tematización un poco rara, ¿no? ¿Qué querrá decirnos Six Flags Fiesta Texas con esto? I don't know, pero seguro que algo es. Bueno, pues nos vamos a adentrar por aquí una zona que todavía no hemos visto. ¿Qué nos deparará Fiesta Bay Boardwalk? Vamos allá, como mola. Observad el suelo como cambia de la entrada a por donde acabamos de pasar, de cemento pasamos a madera. Joder, realmente tiene unos detalles Six Flags de parque temático que, que joder. Me está sacando una sonrisa durante toda la jornada. Realmente esta parte no me la esperaba para nada, ¿eh? Me está... Guau. Sí que es cierto de Fiesta Bay Boardwalk solo le falta el agua, ¿eh? A Fiesta Texas. Por aquí a mano izquierda tenemos una Dark Ride, Pirates of the Deep Sea. Una Dark Ride en un Six Flags. Sí. Aquí la tenemos, ahora la vamos a conquistar. Y por aquí tenemos un Loop de Larson, una Spin Ride y un punto de restauración. Me encanta la estética, tío. Mira el suelo. Mira el suelo. Es que no parece, no parece. Jamás he visto una zona temática como esta en un parque Six Flags. Guau. Por aquí tenemos Pandemonium con este background tan espectacular. Fiesta Texas se va a colocar muy alto, muy alto en nuestros rankings personales, porque está mostrando una solera muy, muy alta. Por aquí tenemos unos Karts también. Oye, pues aquí están. No molestan. No desentonan, ya que si no os acercáis por aquí no se ven. Los Karts ya sabéis que suelen desentonar bastante si queréis jugar con determinadas temáticas. Por aquí tenemos un Loop de Larson, jugando también un poquito con esa estética de Boardwalk, como por ejemplo el Loop que pudimos experimentar en el día de ayer, en Kema Boardwalk y vemos todo el background. Bueno, y parte de la pista de Karts. Iba a decir coches de choque. Pandemonium, chicos. Una Spinning Coaster de Gears Lower. Una Spinning Coaster, a mí personalmente no son de las que más me gustan, puesto que tenemos los asientos mirando hacia adentro. Se caracterizan por ser bastante intensitas. No es la única Pandemonium que existe. Ya tenemos bastante Spandemonium en diferentes Six Flags, con lo cual pues más o menos sabemos a lo que atenernos. No hay demasiada gente y eso siempre es bien. No hay demasiada gente. No hay nadie. Dios santo, vaya día estamos teniendo en Six Flags fiesta. Dejas. Apenas nada de afluencia. Bueno, pues vamos allá y a la salida os cortamos. Madre mía, el nombre le viene que ni al pelo. Pandemonium. Desde luego que sí, ¿eh? Joder. Vaya, 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 vaya recorrido que tiene Pandemonium. Un recorrido pensado para que el tren en algunos puntos gire mucho, además, como ha sido nuestro caso. Hemos girado como si no hubiera un mañana. Tenemos algunas hélices que hacen que la montaña rusa en algunos puntos juegue con unas positivas agradecidas. Un recorrido dinámico. La verdad es que no se desempeñan mal las spinning de Jess Lauer. No son un producto malo, pero claro, el hecho de estar mirando hacia adentro hace que maree bastante cuando empezamos a girar. Por ejemplo, las de Maurer, ya sabéis que miran hacia afuera, como por ejemplo Tarántula en Parque de Atracciones de Madrid. Y eso ayuda a soportar un poquito más cuando empezamos a girar como locos. Yo me quedo personalmente con el modelo de Maurer. Pero Six Flags, ¿no? Six Flags compró varios proyectos de Jess Lauer tipo spinning y las ha ido colocando en diferentes parques, teniendo aquí uno de los ejemplos. Me ha gustado muchísimo esta zona temática, si podemos llamarla así. Fiesta Bay Ball World. Me encanta su estética, su suelo de madera. Bueno, nos gustará. La tal ride que hemos visto anteriormente llamada Pirates of the Deep Sea, que la tenemos justo aquí. Pues vamos a comprobarlo. Ya mismo, chicos. Vamos a comprobarlo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, sí. Sí, sí, chicos. Pirates of the Dead Sea. ¡Cómo nos ha gustado! ¡Cómo nos ha gustado! Sus colas interiores, el aire acondicionado, por supuesto. Esto es lo mejor. No, pero ayuda mucho a la experiencia. Desde luego hace mucho calor en el día de hoy. Una Dead Ride, yo creo que presumiblemente tiene que ser de Shally Corporation. Se nota que tuvo el pasado que tuvo. Temática pirata, tenemos proyecciones, una iluminación espectacular simulando el agua, efectos de humo en los cañonazos. Lo único que no me ha gustado es que cuando disparamos no se ve el puntero o directamente no tiene un puntero láser que nos haga ver un poco dónde estamos disparando. Y esto, no sé, era bastante difícil, la verdad. Era bastante difícil disparar y acertar, ¿no? Pero bueno, cuando parece que acertábamos los efectos se hacían y parecía que estaba todo funcional y todo operativo. Una gran sorpresa. Me gusta que no se haya optado por ningún IP. Normalmente los parques Six Flags abusan mucho de ello. Quizá el tema de los piratas en este boardwalk esté cogido con pinza. Piratas, agua, mar, boardwalk, te lo voy a comprar en ese sentido. Pero lo que no le vamos a quitar de ninguna de las maneras es la sorpresa que nos hemos llevado al experimentarlo. Vaya the ride, sí señor. Sumamos y seguimos. Vamos de sorpresa en sorpresa en sorpresa. Vaya con Six Flags Fiesta Texas. Bueno, ya quedan muy poquitos minutos para que termine nuestro espectacular día en Six Flags Fiesta Texas. Espectacular en todos los sentidos, aún teniendo varias montañas rusas fuera de servicio. ¿Y dónde vamos a terminar nuestro día? En una de las montañas rusas que más nos ha flipado. Ah, vale, vale. Tenemos aquí la sombrilla en mitad del día. Estamos hablando de Wonder Woman Golden Lasso Coaster. ¡Guau! Qué montaña rusa más trepidante. Antes nos ha volado la cabeza. Agresiva, rara, extraña, con muchísimo airtime. Nos maltrata. Vamos a terminar el día en ella, ya que seguramente vengamos mañana y le demos aún más trepidante. A Iron Radler, una montaña rusa que ya forma parte de la historia del Cerescultra Adventure, ya que hemos cumplido nuestro Credit 500 allí. Así que vamos a esperar esta poquita cola que tenemos por aquí, que es nada, un par de trenes. Si no pasa absolutamente nada, ningún fallo técnico para finalizar el día en Six Flags. Fiesta, Texas. Wow, chicos. Un total de dos veces en Wonder Woman Golden Lasso Coaster. Es excesiva en todos los aspectos. ¡Qué agresividad! Hemos probado varias posiciones en el tren monorraíl este y las posiciones que más nos han convencido han sido las traseras. Cuanto más atrás nos poníamos, más airtime conseguíamos, sobre todo en el primer drop, en el drop principal. Tenemos un ejecting como la copa de un pinot y los diferentes elementos los pasamos con muchísima mala baba. Eso no significa que las posiciones de más hacia adelante no tengan mala baba, pero sí que se nota esa mala leche en las últimas filas. Luego tenemos un twisty que yo creo que es el highlight, un twisty espectacular que nos quiere asesinar, nos quiere que no estemos en el asiento, nos quiere mandar a la cantera contra la pared, nos quiere asesinar literalmente. Rápida, frenética, sobran las palabras. Es tan agresiva que ha observado. ¿Observad? ¿Observad cómo ha terminado Dani? Ejemplo gráfico, o sea, se ha quemado todo esto con la restricción de sufrida, con el arnés, claro, eso así, y me ha hecho el arnés así, plaf, entonces al hacer así, el arnés está así y me quema entero. Claro, él es un poquito más alto, sufre un poquito más las consecuencias del arnés, pero es un ejemplo gráfico de cómo la montaña rusa es agresiva, más no poder. Pero me encanta. Nos encanta. Que nos maltraten bien. Efectivamente, yo siempre lo digo, me encanta que, pues eso, que el fabricante no piense en nosotros, ¿no? Yo no estoy en una boomeran y digo, me cago, me pasa aquí, ¡oh! totalmente totalmente porque te quita en ese sentido no de comodidad pero te lo da en otros haciendo que la montaña rusa sea espectacular ejemplo gráfico de la agresividad de wonder woman espectacular aquí se ve un poquito mejor por la luz madre mía es que lo tiene literalmente todo quemado pues ya estaría fiesta dejas cerradito y listo para sentencia vamos a pasarnos por la gran tienda principal para descubrir el merchandising aunque ya hemos visto algunos atisbos por ejemplo en la tienda de iron rattler y ya pues sólo faltarían las conclusiones finales de este día impresionante y epiquísimo en un parque six flags de élite vamos allá a ver qué vemos chicos de momento estamos viendo camisetas que hemos visto anteriormente la americanada está que bueno a ver es que entre lo que cabe es una de las mejores y esta que nos ha gustado a todos con todo skyline de six flags fiesta texas hay que bien se está la tienda por favor que fresquito por aquí tenemos camisetas tenemos una sudadera la americanada en color rojo vamos a descubrir más esta tienda bueno hello kitty que raro verdad que raro uno por aquí tenemos la verdad que en cuanto a merchandising fiesta texas no va mal tiene un montón de cocinas he visto six flags con peor con peores souvenirs lo que pasa es que no todo cierto estilo americano que no me gusta con muy llamativo todo el dibujo muy grande y en esto soy un poquito más elegante los parques six flags también explotan los looney tunes con lo cual pues esto nos recuerda un poquito a parque warner bueno esta parte la verdad es que es todo dedicado a los looney tunes no a coasters no a six flags con lo cual nos vamos a venir por aquí aquí tenemos que bonito el imán de iron radler es de metal qué bonito hay esta montaña rusa esta montaña rusa pasará a los anales de la historia de jerez coaster adventures un montón de llaverines con el estado de texas hay lo bit más camisetas juez que es que son muy feotas a ver por ejemplo por aquí tenemos la camiseta de cliffhanger no va a ser es que tampoco pido tanto está por ejemplo está muy bien 19 con 99 guapa tacitas de iron radler que ya hemos visto camiseta de goliath bueno 25 25 dólares faltarían sumarse las tasas y house de joker tenemos camiseta del péndulo me encanta que también pues las atracciones cobren protagonismo por aquí tenemos moneditas de iron radler me encanta un coaster cutout de cliffhanger una nano coaster de iron radler y aquí el coaster cutout también de cliffhanger diferentes parches para ponernos en las camisetas bueno la verdad es que no nos vuela no nos vuela la cabeza no o esta esta camiseta muy bonita si te gusta ridéalos six flags fiesta texas me gusta mucho por último por aquí parece que tenemos una línea femenina six flags fiesta texas no está mal nada nada más sudaderas y unos termos gigantescos madre mía todo es grande en texas y en eeuu bueno pues más o menos así se la gasta six flags fiesta texas en cuanto a los souvenirs y salimos de six flags fiesta texas hay chicos vaya día epiquísimo vamos a estar yo creo que en el día de mañana un par de horitas también se nos da tiempo porque mañana va muy 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 cargado pero bueno luego lo comentaré un poquito más adelante pero hoy ha sido un día de principio a fin un día puro de american dream xl six flags fiesta texas nos ha demostrado que los six los parques six flags si quieren pueden hacer bien las cosas pueden tematizar un poquito más pueden utilizar el suelo dependiendo de la zona temática que en la que estemos y lo que nos quieran transmitir la localización es espectacular o sea es la mejor localización en un parque six flags f f jugando de tú a tú con un cedar point por ejemplo en el que tenemos el factor del agua que rodea completamente el parque pero no hay ningún parque que se le parezca es con lo cual eso mola mucho y además las montañas rusas lo juegan cosa que también le da más valor la alineación de montañas rusas está muy 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 bien teniendo dos montañas rusas de rock y mountain construction wonder woman las o coaster y iron rattler nos quedamos con iron rattler por supuesto por encima ya no sólo de wonder woman sino del resto no es tan agresiva como wonder woman un gol del laso pero la experiencia evidentemente es más completa luego tenemos superman krypton coaster que también es una montaña rusas legendaria nos ha gustado mucho pero al fin y al cabo es una flurles de bolígrama vilar customizadita sí que juega con la cantera sí pero una flurles coaster poltergeist bueno una animación bastante bastante solida quizá quizá le falte el bicharraco en la montaña rusa que se cuele en los top mundiales es iron rattler esa montaña rusa estado ahí 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 está arañando ese estatus pero creo que no llega es una montaña rusa soberbia muy icónica muy reconocible pero creo que no llega a el nivel el nivel de montaña rusa estratosférica montaña rusa que se pueda colar en el top uno de un entusiasta ya curtido y con bastantes parques un parque muy agradable me ha gustado mucho el ambiente un ambiente que se escapa del típico parque six flags un ambiente familiar un ambiente muy educado muy muy bien parque muy ordenadito con unas operativas que no han estado nada mal he visto en número bastantes operarios hemos tenido suerte en la afluencia ya que como veis habéis visto en este vídeo ha sido en definitiva es un y hemos podido comprobar si hemos podido comprobar que todo lo que nos habían dicho es verdad mejor que un great adventure mejor que un magic mountain en algunos aspectos lo es como en el uso de la tematización en el uso de la historia el mimo en los pequeños detalles sí que hemos notado intenciones en este parque que en otros no lo han conseguido estamos hablando de grandes luques con lo cual podríamos estar hablando de que entra en ese top en ese top de parque six flags desde luego marcarlo en el calendario porque es un parque muy completo con un muy buen ambiente y muy diferente al resto del parque six flags bastante diferente al resto de parques de regiones de norteamérica en algunos puntos hemos notado que es que es europeo no que quiere hacer las cosas bien y yo en jerez coaster adventure lo valoro bien una vez dicho esto el día 4 no va a ser menos que hoy chicos el día 4 va a ser espectacular nos espera un día en el que vamos a visitar si world san antonio vale así que esperad ese vídeo vamos a visitar también el parque que nos faltó en el día 1 si quisís amishin park así que también espera de ese vídeo y vamos a tener un final de fiesta fiesta texas aquí donde pasaremos dos horitas aproximadamente ya que hemos sacado el pase de six flags que seguramente nos documente a no ser que las montañas rusas que hoy no hemos podido hacer debido a la mala suerte estén abiertas si están abiertas prenderé mi cámara y os documentaré qué tal las sensaciones y la experiencia en ellas nos han faltado tres coasters ponerme en la cajita de comentarios todo lo que pues hayáis percibido en este vídeo que montaña rusa ha sido vuestra favorita ese momento en ese momento donde hemos cumplido 500 créditos ha sido espectacular bueno lo que sea aquí abajo en la cajita de comentarios y nos vemos mañana día 4 y como siempre os digo a vivir que son dos parques un saludo desde six flags fiesta texas a y a a a a a a a